Nosotros le comentamos que un fuerte operativo se desarrolló en 10 municipios de Santa Ana. La Policía Nacional Civil detuvo a más de 20 personas acusadas por delitos de homicidio, robo y extorsión. Entre ellos, entre los capturados, hay varios líderes de pandillas. ¡Ara la puerta a la policía! ¡Rápido, a la puerta! ¡Rápido! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Fíjese! ¡Fíjese! Es el momento en el que la PNC irrumpe una vivienda que tiene orden de allanamiento. Buscaban acusados de delitos de homicidio, extorsión, robo, estafa y limitación ilegal a la libertad de circulación. Este panorama se repitió en más de 10 municipios de Santa Ana. A los detenidos se les decomisó celulares y dinero en efectivo. La cual ha sido realizada en los municipios de Santa Ana, Texistepeque, Chalchuapa, Metapán, El Congo, Candelaria de la Frontera, Santiago de la Frontera, San Antonio Pajonal. Entre los sujetos que pretendemos detener se encuentran 21 sujetos pertenecientes a la Mara MS-13, 10 sujetos pertenecientes a la pandilla 18 sureños, entre ellos 4 palabreros, un palabrero de la MS-13 y 6 delincuentes comunes. En total 24 sujetos fueron capturados tras 37 órdenes giradas en ese departamento. Al menos 4 cabecillas de pandillas relacionados a la desaparición y asesinato de un joven en enero también fueron aprehendidos. Hemos resuelto 16 casos de investigación. Hemos participado la cantidad de 206 talentos humanos. Dentro de estos 152 policías y 54 militares. Verdaderamente tenemos el dato principal de los cuatro terroristas denominados palabreros de los sectores, como es Brian Alexander Morán Solórzano, conocido como Brian, está por homicidio agravado y desaparición de personas. Este hecho fue en enero. Es un hecho recientemente. Igual tenemos a Luis Enrique Lobo Vázquez Slayer, de la 18 sureños. Lo tenemos en el penal de Izalco. También se le ha notificado la orden de detención por homicidio agravado. Hecho de Chalchuapa, recientemente. Por igual tenemos a Douglas Ernesto, alias Chacón, alias Tractor O Triste. Alexander Antonio Medina Salazar, alias El Cuche O Tunco. También de la 18 sureños, detenidos por extorsión agravada. Los cuatro terroristas que son palabreros son de la 18 sureños, que han estado dilinquiendo en diferentes zonas de nuestro territorio. De acuerdo a las autoridades, la operación denominada Pirámide se desarrolló en el marco del Plan Control Territorial. Dani Guarita, Noticiero Hechos.